Muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien. Estamos con un nuevo video, ahí se encuentran Rosy y Brian. Nos dirigimos al corral porque vamos a cargar dos vacas, ¿verdad? Así es, vamos a cargar dos vacas que nos cargaron y ahora la vaca que la dejamos del solicitor que nos las pidió. Así es. Y hasta la media nos va a funcionar el camino. Sí, no grabamos anteriormente cuando estábamos colocándole lo que es la arena. Porque como todos estábamos en movimiento, no había quien grabar. Entonces, ya estamos aquí ya viendo qué vamos a hacer. Así es. Y vamos grabando aquí las patitas y todo eso. Ajá. Todo es el camino. Sí, ahorita el camión pues le están dando vuelta porque como allá está el cargadero, entonces las van a estacionar a la par del cargadero para ya subir lo que es las dos vacas. Entonces nos vamos a ir para allá para mostrarles, ¿verdad? Allá está Gatillo también. Bueno, entonces ahí ya se está estacionando un ericón en el camión. Pues aquí están las vaquitas. Ahorita no hay muchas porque gracias a Dios ya fuimos a entregar. Justamente ayer fuimos a Canillá en San Andrés, no sé cómo se llama el otro nombre. Fuimos a entregar dos y hace como dos días también fueron a entregar en otro lugar. Entonces ya por eso no se ven mucho, mucho ya vacas, ¿verdad? Ya nos queda poco, pues gracias a Dios se están vendiendo. Nosotros lo que hacemos es cuando compran vamos a ir al lugar a traerlas y las dejamos aquí. Luego al día siguiente pues se vuelven a cargar y ya se van a su destino, a donde nos las pidieron, ¿verdad? Entonces allá están los muchachos. Van a empezar a... Allá está Brian, ya le está poniendo las trancas. Como siempre, ¿verdad, Diego? Ahí aprendiendo, como dice él, yo quiero aprender. Entonces para nosotros es bonito, ¿verdad? Para que él aprenda también. Aunque a mí y a Rosy casi no nos ven ahí porque dicen que es muy peligroso y todo. Pero debemos de aprender nosotras también, ¿verdad? Entonces vamos a ir nomás para allá para que se den cuenta cuáles son las dos que se van a estar llevando. Bueno, aquí están las dos vacas que se van a llevar. Las dos tienen cachos grandes, dijo. Ahí está Diego. ¿Qué tal, Diego? Aprendiendo, va. Ahí va Diego, mire. Para que mire. Ahí está Gatillo, está Nery. Y pues hasta allá está Pío. Él está arreglando ahí para que se puedan montar ya las vacas. Rosy. Rosy, por usted. Es que la Rosy los asusta, por eso ya no quieren entrar. Son bromas, hombre. Vaya, ahí está la primera. Ya se subió. Entonces ahorita va la otra. Vuelta la segunda, que es la que está allá, ¿ven? Ya tiene más cacho. Bueno, ahí está la segunda, ya entró. Entonces ahorita las vamos a ir a dejar. No costó tanto. Son mansitas y pues allá ya están, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Ahí está Pío, este, ya colocándole las trancas. Se le coloca las trancas para que ellas, al momento de que el camión frene o haga un mal movimiento, las vacas no se lastimen. Entonces por eso se les coloca la tranca. Y ya que pues nosotras nos gusta entregar las vacas, o sea, el ganado a buen estado, sin lastimarlas, sin golpearlas. Entonces luego de ponerle las trancas, se le coloca un fierro para que eso los detenga, como están observando ahí a Pío. Ahí está, ¿ven? Y se les coloca arena. Ahí está, miren. Toda esa arena es la que le colocamos, en la cual pues yo les decía, ¿verdad? De que no habíamos grabado, porque todos estábamos trabajando, entonces no había quien grabara. Pero miren, nosotros le echamos bastante arena, para que ellas no se golpeen, porque cuando el camión va girando, entonces ellas se pueden resbalar, en cambio con la arena ellas se ayudan, no se lastiman. Y ahí están las dos. Miren qué galanas están. Están bonitas las dos. Gracias a Dios ya se vendieron. Ahorita las vamos a ir a dejar al suscriptor, entonces ahorita va Nery. Ya prendió el camión y ahí están las dos. Dice que hoy la Rosy va a ir a manejar. ¿Dónde va a manejar? ¡Uy, chica! En el poste, en el palo de coco va a ir a dar ahorita. Ahí está. De buenas camioneras tiene que saber. No, no, tranquilo. No, tranquilo, todavía no se va. ¿Y usted se animaría? ¿Se animaría? ¿A manejar? Tiene muchos nervios, pero poquito a poquito se prende. Ajá. El arroz se le va a ir manejando. ¿Qué más? ¿Qué? Mira. Oye, no me llamo Rosa, vamos a bombar. Ah, vaya. ¡Vaya, señor Acancho! Ahí están Nery, ve. Viu. Ahí están los muchachos. Están esperando. Si se dan cuenta a Diego le gusta mucho lo que es lo del campo, que se trate de ganado, entonces a él le gusta y pues eso es bueno, verdad, que él aprenda porque hoy en día los jóvenes ya no quieren trabajar sino solo estar jugando el mentado juego de Free Fire o agarrar malos pasos. Entonces gracias a Dios Diego es un niño trabajador y todo, entonces ahí me llevan las vaquitas y todo. Bueno pues ahorita a la chaparrita de la que se va a montar ahí, ahorita vamos a ver cómo te miras ahí en el camión, ahí decirle a Rosy que te ayude. Pase adelante. Mira cómo dejaron. Ya no alcanza. Ya no alcanza. Pues no voy a meter nada. Este es el clutch. Bueno ahorita le están enseñando ahí. Mira. Bien alcanza, mira. Ya no alcanza. Ya no alcanza. Ya no alcanza. Ya no alcanza. Bueno así es como las patojas se subieron al camión ahí. Ten y María vas a aprender a manejar camión. Sí. Pero si me iba a decir. Más ganas. Mira. 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 Me hacen el bullying. Y solo jugando estaban ahí. Tranquila. Bueno y ahí después van las vaquitas. Ya vamos. Y nosotros vamos aquí. Nosotros vamos a seguir nuestro destino caminando para allá. Porque tenemos. Gracias. Esta es nuestra rutina diaria que damos digamos todas las mañanas. Vamos. Sí. Gracias. Veremos cómo se va en el camión. Vamos a ver. Pero Rosy que esta es nuestra rutina diaria de todos los días. El trozo. Ahí va Brian y la Rosy. ¿Ve? No, porque yo no separe. Pero ahí solo vacas van. Así que ustedes dos. Ah verdad. Es el amor. Ves. Es la camina. Es el amor. Vale. No es chaparrita. Te veo así de cenero. Yo no dije nada. Bueno. Así es como se va el camión. Ya van las dos. Las dos maquitas ahí. ¡Apé! Ya se fue. Se fue el camión. Allá va Gatillo. Allá va Gatillo detrás. ¡No! Los maquitos. No eres. Es un chivo. Lo que nos mira. Un toro. Lecheras. No eres tan muerto. Me había dado. Me había dado. Me he dado. Cuando se trata de. De venta de ganados. Ahí está el nombre de Rosy. Ahorita. Rosy va a ver su número. ¿Cuál es? en la descripción también ahí están todos cualquiera de nosotros tres nos pueden llamar ya sea para preguntas y todo muchos dicen porque nosotros cuando los llamamos que no conteste una razón es porque a veces andamos lejos y no hay mucha señal otra porque estamos ocupados entonces si les contestamos estaríamos como no los escuchamos bien porque a veces vamos en camino o a veces estamos subiendo animales y donde no hay entonces a veces la llamada se me da como siempre cortante o dicen que don Cristian no contesta entonces él se mantiene mucho ocupado él maneja el carro entonces le cuesta mucho entonces mejor si estarían llamando porque casi en los mensajes se nos responde porque a veces salimos lejos y él ya viene a descansar entonces cuesta que que conteste el mensaje cuesta poco pero hay poco poco vamos a ir tratando de atenderlos también y vamos a dejar este video por aquí bueno así que nos vemos hasta la próxima adiós y y y y Gracias.